Un empresario de bienes raíces le disparó mortalmente a su compañera sentimental y pretendía ser aún su respondiente en la clínica a la que ella fue llevada y en la que finalmente murió. Dayana Cruz. Mónica, los vecinos de la pareja aseguran que los maltratos físicos del machista eran de vieja data y que ella no los había denunciado por miedo a las represalias con que él amenazaba de hacerle daño a sus hijos. Sandra Vera, de 40 años y quien había sido modelo de ropa, estaba casada con Juan Beltrán hace 17 años. El jueves pasado la pareja se encontraba haciendo sus rutinas de ejercicios en un gimnasio de Cúcuta cuando se inició una fuerte discusión entre ellos, al parecer por celos. Minutos después Sandra y Juan salieron, subieron a su camioneta y según algunos testigos, dentro del vehículo continuó la pelea y el hombre terminó agrediendo a Sandra. No obstante, ninguno se bajó. Iniciaron su marcha hacia su casa, pero al final de su camino, cuando ya estaban frente al conjunto de edificios en que vivían, Juan Beltrán, un comerciante de bienes raíces, le disparó a Sandra en el pecho y en la cabeza. Ella, malherida, alcanzó a ser trasladada a un hospital cercano por uno de sus hijos, pero falleció a los pocos minutos. Juan Beltrán, como si no tuviera nada que ver en el asesinato de su esposa, permaneció en la camioneta fuera de la clínica. Se bajó tranquilamente y quiso ingresar al centro asistencial. El hijo mayor de Sandra, cuyo padre es el primer esposo de ella, alertó a la policía y Juan fue capturado de inmediato. Según amigos de la pareja, Sandra venía siendo víctima de violencia intrafamiliar, pero no había denunciado a Juan Beltrán por miedo a sus constantes amenazas de muerte, no solo contra ella, sino también contra sus hijos. El hombre se encuentra detenido a la espera de juicio.